Para que reciban el saque de honor, necesitamos una bola también, una de las autoridades que venga a pintar ese saque de honor, por favor. Este saque de honor lo dará nuestro ministro de deportes. Que sabe mucho el asunto, la tiene a ustedes, por favor, señor ministro, no tiene que llevar a las gravas. ¡Suenes y vato y está fatal! ¡Suscríbete! Finalmente inaugurado el partido, el torneo, y de inmediato el saludo entre los jugadores y las autoridades. Para comenzar de inmediato el partido, soltamos los jugadores con un fuerte aplauso. De manos de nuestros niños, la inocencia y el futuro del fútbol representados. A continuación, los jugadores, los jugadores, se van a estar mediendo entre ellos. Y luego, recuerden que tienen que buscar para los otros oficiados de cada equipo. Mucha suerte a todos los jugadores, pero sobre todo, de lucha larga un día. Nosotros, el club, es el actual campeón en el gobierno de tu año y vos, de repente,